Listo, entonces, nuevamente, buenas noches, qué pena la demora, esos problemas a veces de conectividad que se presentan en el último momento, pero esperemos que ya no haya más problema con eso, ¿listo? Bueno, ¿cómo han estado, chicos? Ya estamos casi que al final, ¿sí me escuchan claro? Sí, señora. Bueno, recuerden que ya estamos en nuestra última semana, ¿sí? Esta semana inicia el día de hoy, 31, y termina, Dios mediante el 8 de abril, ¿listo? Pero recuerden que entre el 7 y el 8 yo me voy a colocar a cerrar los cursos, ¿listo? A calificarles lo último, hacerles retroalimentación, pero los links de las actividades para que ustedes hagan su envío solo estará activo hasta el 6 de abril. Sí, recuerden eso, entonces, para que, por favor, revisen qué les hace falta. Estoy calificando el día de mañana, Dios mediante, subo las calificaciones de la primera, segunda y tercera semana, ¿listo? Para que verifiquen qué les hace falta. Yo estuve revisando y en el taller de la semana 1, recuerden que hay que desarrollar el anexo, ¿sí? Yo les envío unos videos al WhatsApp para que, por favor, se den cuenta de la actividad que hay que desarrollar. No tenemos que hacer investigación de la tipología de clientes, no, nada de eso. Simplemente tenemos que desarrollar el anexo que se encuentra en la actividad 1, ¿listo? Para la semana 3 tenemos un taller en el cual no hay anexo. Son ustedes los que tienen que desarrollar una presentación comentando una experiencia personal de atención al cliente y con base en eso ustedes dividen ese momento en tres tiempos, ¿listo? Y verifican qué sucedió en cada tiempo, ¿sí? Tal cual lo dice en la guía de aprendizaje, ¿listo? Entonces, para que, por favor, las personas que tengan D en su actividad, por favor, revisen. Y para la semana 4, que es lo que vamos a ver en este momento, tenemos que desarrollar una encuesta mínimo a 10 personas y a partir de los resultados, pues, hacemos una tabulación en Excel y con esos resultados presentamos un informe, ¿sí? Haciendo un análisis de los resultados que obtuvimos. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda con respecto a eso, ¿sí? O a las actividades o alguien que tenga alguna... Voy a mirar... Profe, yo... Espérenme, María José, ¿cierto? Sí. Profe, sí, con la actividad E4. Ya yo bajé, pues, el Word, ¿cierto? En este caso aquí hay tres, o sea, tres puntos. Es decir, ¿qué vamos a hacer en ese? ¿Vamos a colocar a las 10 personas por cada pregunta o es por cada persona? ¿Sí me hago entender? O sea, ¿volverlo a copiar y pegar 10 veces o es ese apenas? Me escucha María José, es que no, se me fue el audio otra vez. Ahí ya. Ahí sí. No. No lo escucho. No, muchachos. No, no se le escucha. 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 Listo, ahí ya. No, es que tengo unos... Es el internet que se está cayendo. Ya, profesora, ya. Ya, ya, ya. A ver, veamos, ahí ya funciona. Es que se me va el audio, se me está cayendo el audio. A ver, María José, ¿qué problemas tenía? A ver, ¿qué inconvenientes tiene? No, profe, no hay inconvenientes. Es como una duda sobre la actividad 4. Ya yo bajé en la net, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, si en el momento se va a hacer, o sea, con esa encuesta que está ahí, ¿a todos los clientes o se tiene que duplicar por los 10? No, o sea, tiene que aplicar la encuesta mínimo a 10 personas. Ajá, ¿listo? Sí. Y a partir de los resultados que usted obtenga, usted los puede subir a un libro de Excel y los tabula. Sí, entonces, eso le va a arrojar a usted unos resultados los cuales tiene que analizar. Puede hacer gráficos, según, ¿no? El Excel que usted maneje. Entonces, pero sí tiene que aplicar mínimo la encuesta a 10 personas. Ah, ok. Con las preguntas, pues, que están ahí. Sí. Han hecho. Sí, ajá. O sea, es como que usted. Tiene que ser, perdón, profe, tiene que ser con el restaurante. Ya uno le coloca algún nombre. Puede ser verano, porque, pues, es imposible a veces que las mismas personas hayan ido al mismo restaurante. Puede ser que sí, ¿cierto? Por ejemplo, acá en mi ciudad hay un restaurante que se llama Mr. Pollo. Entonces, todas las personas creo que en Pasto han ido a Mr. Pollo. Entonces, usted puede tomar en cuenta un restaurante que sea como muy popular, como muy conocido, y a partir de eso aplicar la encuesta, ¿sí? O se puede hacer con alguna tienda reconocida como de uno, como justo y bueno. Pues, las preguntas creo que están focalizadas más a un restaurante, ¿cierto? Y a partir de eso, pues, ustedes hacen el análisis respectivo, ¿listo? Incluso, como miramos la vez anterior, ustedes pueden analizar todo el proceso de servucción. ¿Qué tal es el nivel de servucción de ese restaurante? ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quieren que abramos la encuesta y la actividad para que sepan cómo desarrollarla? Sí, puede ser, profe, otra pregunta. En el momento se debe anexar este, en la evidencia, el anexo de Word. ¿Cuál, cuál? ¿Qué me dice de la semana 1? No, de la 4. Se debe anexar el de Word, donde están las preguntas. Sí, a ver, voy a ingresar al curso y les voy a indicar, ¿listo? Mejor para que quede todo claro, con respecto a la última actividad. ¿Listo? Bueno, entonces, denme un ratico. Voy a ingresar a Territorio. Ah, yo tengo acá ya. ¿Qué? Yo no sé por qué, mi internet está súper, súper lento. Bueno, esperemos ahí, a ver, voy a compartirles la pantalla. Sí. Disculpe, ¿dónde puedo conseguir lo de la encuesta? Porque a mí no me aparece. Ya, ya les voy a, ya les voy a indicar, ¿listo? Espérenme un ratito, les voy a compartir pantalla y les voy a indicar. Bueno, algo que tienen que tener en claro, por favor, es que esa encuesta o los resultados o el informe, lo que se pide en la guía, lo deben enviar hasta el 6 de abril, ¿listo? Que cae miércoles, hasta la próxima semana, miércoles. Entonces, tienen todavía tiempo para desarrollar esta actividad. El día de ayer que estuve calificando evidencias, me faltaban bastantes evidencias de la semana 3. Entonces, no se dejen colgar. Ayer hice algunas correcciones de igual, de manera de la semana 1. Bueno, ¿ahí están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, vamos ahorita a desarrollar la actividad de la semana 4, ¿listo? Entonces, ya saben, vamos a contenido del curso. Contenido del curso. Vamos a la opción de proyecto. Actividad de aprendizaje guía 1, ¿listo? Recuerden que ahí están todas, está todo el material y los enlaces de las evidencias. Entonces, primero descargamos la guía de aprendizaje 1, porque en esta guía se me dan las instrucciones para desarrollar las evidencias. En la parte central, clic aquí para acceder al recurso. Entonces, le voy a dar clic y me va a descargar la guía. Bueno, esto es importante que ustedes descarguen este material. Puede ser que en un momento necesiten dar alguna clase y se pueden basar, pues, en esta información, ¿cierto? Bueno, entonces, aquí tenemos el taller de la semana 1. Tenemos la actividad de la semana 2, que es un cuestionario, un examen y un foro, recuerden. Bien, tenemos la semana 3, ¿sí? Esta es la actividad de la semana 3, muchachos, por favor. Dice aplicar el servicio al cliente utilizando comunicación asertiva a partir de estándares de calidad. Recuerden que aquí ustedes son los que tienen que compartir una experiencia de servicio al cliente que ustedes hayan vivido como clientes, ¿listo? Y dividir esa experiencia en estos tres momentos. Primera impresión, interacción, proceso, resultado y experiencia. En cada una ustedes van comentando qué vivieron en cada momento, ¿listo? Cómo fue ese servicio, esa calidad de atención. Y la última actividad dice, actividad de aprendizaje 4, evaluar la prestación del servicio al cliente, teniendo en cuenta protocolos requeridos. Bueno, el informe es una encuesta de servicio. En este espacio usted requiere de aplicar la encuesta presentada en el anexo encuesta, ya les voy a decir dónde está esa encuesta, mínimo a 10 personas de su familia o amigos. Podrá hacerlo mediante llamadas telefónicas o el medio de su preferencia. Después de realizar la encuesta, deberá entregar un informe detallado de cada pregunta realizada con sus resultados y compartirla con su instructor y compañeros. Debe tener en cuenta el procedimiento y los conceptos básicos de portafolio de servicio, respuestas a usuario, manejo de contingencias, petición, quejas, reclamos y sugerencias, satisfacción al cliente, encuestas y trazabilidad del servicio. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad que tenemos que entregar. Vamos a ver dónde está ese anexo. Para la semana 4, recuerden que si hay anexo. Para la semana 3, no hay anexo. Entonces, me voy a este link que dice actividad de aprendizaje 4. ¿Sí están mirando? Actividad de aprendizaje 4. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, aquí me dice servicio al cliente, navegue utilizando los botones de derecha, izquierda, casita, para explorar. Informe de encuesta de servicio. Entonces, le voy a dar click. Y aquí me dice actividad de aprendizaje 4, evaluar la prestación del servicio al cliente, teniendo en cuenta protocolos requeridos. Este es el anexo para desarrollar la encuesta. Hay muchos compañeros que me están entregando solo una encuesta y no hacen informe, no hacen nada. Entonces, tienen que repetir el proceso. Miren que la encuesta me baja en Word. La voy a abrir. La voy a abrir. Bueno, entonces, miren, aquí está la encuesta. ¿Sí? Pues, como le decía la compañera, prácticamente la encuesta es con base en el servicio en un restaurante. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos las preguntas, las que ustedes tienen que aplicar. ¿Sí? Básicamente son tres preguntas de las cuales se desprenden otros interrogantes. ¿Listo? Entonces, una vez, pues, ya tengan los resultados, lo que tienen que hacer es tabular. ¿Sí? Eso lo tienen que hacer en Excel. Si tienen algún inconveniente, pues, con la tabulación de esa información en Excel, pues, bájense un tutorial. ¿Sí? En YouTube, pues, tenemos todo tipo de información y de tutoriales, pues, para que nos indiquen cómo desarrollar una tabulación en Excel. ¿Listo? Miren que acá tenemos el link que dice Ver Evidencia. Por este link, una vez ustedes ya tengan su informe, lo pueden hacer en Word, lo pueden dejar en Excel, lo pueden presentar en PowerPoint o cualquier otro aplicativo que ustedes prefieran. Lo guardan en su computador y para anexarlo, le van a dar clic en Ver Evidencia. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, aquí les va a dar las indicaciones de la actividad, la cual estará abierta, habilitada, miren, hasta el 6 de abril, hasta las 11 y media de la noche. Tienen cinco intentos de envío. Entonces, aquí este espacio es para que ustedes escriban algún comentario. Y en esta opción, adjunta un archivo para que ustedes suban su archivo. A mí no me permite hacerlo porque estoy con la interfaz de aprendiz, ¿sí? En mi rol de instructora. Entonces, no me permite adjuntar una actividad. Pero ustedes le dan clic aquí, adjunta un archivo y una vez finaliza de adjuntar, le dan Contesta y ahí queda su actividad. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de entregar su última evidencia. Revisen, por favor, las calificaciones. El día de mañana, termino de calificar y de subir las calificaciones que hacen falta de la primera, segunda y tercera semana. Hasta ayer califiqué todo y faltaban bastantes compañeros. Entonces, solo tenemos pues hasta la segunda semana para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces. Profe, qué pena, pero a mí todavía no me aparece el calificado de la semana tres, pues de la actividad tres. A mí tampoco, profe. A mí tampoco, profe. Yo la envié ayer en la noche. Ah, ya, 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 sí. Por eso es que yo ayer califiqué, digamos, los trabajos que me habían enviado hasta las dos de la tarde, creo, ¿sí? Entonces, ya los que me han enviado después aún me hace falta calificar. ¿Listo? Alguno. Entonces, por eso les digo, ya el día de mañana subiré el cuadro de las calificaciones de la primera, segunda y tercera semana. ¿Listo? Yo la envié ayer, profe, antes de las... Como en la mañana. Ah, entonces de pronto me hace falta todavía calificar. Bueno. Pero ya, mañana ya les coloco sus calificaciones, pues para que revise. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿tienen alguna otra duda? ¿Les quedó claro? O si tienen una duda, de una vez. Para que lo aclaremos aquí. Róz, una pregunta. Sí. Es que yo quiero saber cuál es el... La tercera, que sí es la que yo no sé. ¿La tercera qué? No les puse bien. ¿La tercera qué, Wendy? El tercer taller. El tercer taller es el que les comenté ahorita, donde ustedes tienen que contar una experiencia personal, donde ustedes hayan sido los clientes. Ustedes fueron los clientes y cuentan su experiencia personal y la dividen en esos tres momentos, como lo decía la guía. Mire, como está aquí en la guía. Estos son los tres momentos que usted tiene que analizar en esa experiencia personal de atención o de servicio al cliente. ¿Listo? ¿Listo? Si no puede desarrollar, pues, la actividad en el computador, puede hacerlo con una hoja, con una hoja lápiz y escriba, escriba, tómele pantallazos y lo sube. No hay ningún problema. ¿Vale? Lo importante es que hagan sus actividades. Lo importante, más que hacerlas, es pues que las hagan bien, aplicando los conocimientos adquiridos. ¿Listo? Por eso les digo, es importante mucho leer el material. Miren que este material es supremamente corto. Incluso yo les envié al WhatsApp un libro. ¿Sí lo abrieron? ¿Sí lo están leyendo? Un libro de atención al cliente, de servicio al cliente. Sí, es un libro muy bonito, muy interesante. ¿Cómo, cómo? ¿Usted lo podría volver a enviar, por favor? Sí, bueno, ahora sí. Yo se los vuelvo a enviar, sí, porque se han estado todavía agregando nuevos compañeros. Es un manual de buenas prácticas para la atención al cliente, ¿sí? Dirigido a gerentes, administradores y mandos medios. ¿Listo? Entonces, es un libro muy didáctico, pues, para que ustedes lo lean y complementen lo que miramos acá. ¿Listo? Ahora, entonces, más tardecito ya les subo ese material. Bueno, y revisen esos videos de los foros. También son unos videos muy interesantes. Bueno, entonces, muchachos, la actividad de hoy, ¿sí? Como les dije la semana pasada, va a ser muy didáctica. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer en este momento unos grupos de trabajo. ¿Listo? A ver, ¿quién me tiene levantadita la mano? Que no logro ver. Paulina, cuénteme. Paulina, ¿tiene alguna duda? Disculpe. El último taller es que, básicamente, hacemos la encuesta a los dos familiares o amigos además, y después de tener esas preguntas ahí, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué documento escribimos o cómo me enredo en esa parte? O sea, usted hace las preguntas, ¿sí? Usted tiene ya las respuestas. A ver, voy a ver si tengo aquí el anexo. A ver si lo cerré. Aquí está. Por ejemplo, ¿cuál es su grado de satisfacción general con el restaurante XYZ? Digamos que usted va a analizar un restaurante, digamos, aquí en mi ciudad, se llama Mr. Pollo. ¿Ya? Entonces, usted le va a hacer la encuesta a su papá. Entonces, su papá le contesta normal, ¿listo? Ya tiene una respuesta. ¿Los platos fueron servidos calientes o frescos? Entonces, él, pues, le va a preguntar si está completamente satisfecho, satisfecho, normal y satisfecho, ¿listo? Así sucesivamente con cada pregunta. Luego, usted, cada pregunta la va a colocar en Excel, ¿sí? No sé si sepa tabular en Excel, ¿listo? Entonces, lo que hay que hacer es subir cada pregunta con cada respuesta en Excel. Y luego se hace una tabulación y se arroja, o sea, esa tabulación arroja unos resultados. ¿Ya? Entonces, digamos que de la primera pregunta, ¿cuál es su grado de satisfacción general con el restaurante? Cinco le dijeron completamente satisfechos, dos le dijeron satisfechos, tres le dijeron insatisfecho. ¿Ya? Entonces, con base en esa pregunta, usted puede hacer una gráfica, ¿listo? Entonces, va a salir medio, completamente satisfecho, como es el mayor resultado, cinco, luego normal, tres, y luego insatisfecho, dos. Entonces, si hacemos, digamos, un diagrama de barras, va a haber como una escalerita, ¿listo? Entonces, ¿usted qué va a decir? Después de ese resultado, ¿ya? ¿Usted qué va a decir? Que las personas, digamos, encuestadas, en su gran mayoría, se encuentran satisfechas, pues, con el servicio del restaurante XYZ. ¿Listo? Entonces, usted va haciendo un análisis de cada pregunta, ¿ya? Pero una vez tenga el resultado conglomerado de las diez personas que encuestó. No sé si me logra entender. Sí, creo que sí, un poquito más, gracias. Bueno, de todas maneras, si les queda dudas, pues, me escriben al interno y yo trato de solucionarles las dudas, ¿listo? Si no manejan Excel, es bueno que lo empiecen a hacer, ¿ya? Como les digo, hay muchos tutoriales que enseñan cómo tabular la información. Es muy sencillo, ¿sí? Entonces, suben la información, suben las respuestas y luego eso le arroja, solito el Excel le arroja los resultados y usted, con esa información, hace las gráficas. Entonces, es una actividad muy bonita, pues, para que aprendan si no lo han hecho. ¿Listo? Recuerden que aquí todos somos competentes y todos podemos aprender y hacer las cosas. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Pero una pregunta? Sí, dígame. Este, bueno, ya yo lo entendí cómo es el sistema, pero yo tengo la duda si lo puedo hacer de la siguiente manera. A ver, dígame. Ya que yo, o sea, yo tengo la idea de cómo hacer una encuesta por Google, por la parte de Google. Entonces ya uno genera un link y uno se lo comparte a las personas que uno quiere que les responda. Y esas personas al momento de responder, ahí me va apareciendo. Al final que todas las personas que yo quiera que respondan, me muestra, o sea, enseguida un diagrama, la cantidad, y me deja descargarlo en Excel. Y, pues, creo que me ahorro mucho tiempo. No sé si puedo hacerlo de esa manera. También, excelente, Eric. O sea, ustedes también pueden crear el formulario en Google, ¿sí? Que es súper chévere la herramienta. Y pueden enviar el link a las 10 personas y ellas contestan. Y solito, o sea, les arroja la información, les arroja los diagramas, las gráficas, todo. Entonces, esa herramienta es súper interesante. Simplemente colocan formularios de Google, ¿sí? Y les arroja, ustedes diseñan su formulario y empiezan a hacer, empiezan a diseñar, a colocar las preguntas, a subir las preguntas. Tienen su formulario listo, lo guardan y envían el enlace. Esa es una herramienta excelente también, pues, para desarrollar esta encuesta. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Y también, pues, a los compañeros, ¿no? O sea, si lo pueden hacer de esa manera, excelente. Como dice la guía, lo importante es que ustedes apliquen, ¿sí? También este tipo de herramientas, pues, que hoy en día son tan necesarias. Y es importante que todos manejemos este tipo de herramientas. Hacer un formulario, encuestas, ¿no? Y lo importante es el manejo del tiempo. O sea, no demorarnos tanto, sino que... Tener, pues, y prioritariamente un tiempo ganado en todas estas actividades. ¿Listo? Entonces, también lo pueden hacer. Bueno, entonces, tenemos... Tenemos en este momento... Tenemos 36 compañeritos. ¿Listo? La semana anterior estábamos solo en mujeres. Porque como hubo fútbol, ¿se acuerdan? Claro, todos estaban de fútbol. Bueno, entonces, vamos a hacer... Tenemos 36 compañeros. ¿Listo? Yo sé que va a ser de pronto un poquito dispendioso. Pero vamos a hacer... A ver, hagamos... Vamos a hacer... Vamos a hacer seis grupos, chicos. A ver, espérenme un ratito. De pronto nos queda mucho. Profe, esto... Yo tengo aquí una compañera. Ella también está en el grupo. Entonces, esto... Seríamos 37. Sí, qué raro. Es que... No sé si es el internet, pero a veces están 36, 37, 35. Ella está conmigo, pero puedo conectar. Ah, ya, 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 ya. Ah, vale. Entonces, estamos 37. Ajá. Listo. Entonces, verán. Vamos a hacer ocho grupos. ¿Listo? Ocho grupos. ¿Listo? Vamos a hacer... Vamos a hacer... A ver. Vamos a ver. 4, 5 grupos de 4, que serían 20, a ver cuántos temas tenemos. Me quedan muchos. Bueno, vamos a hacer, nos van a quedar bastantes, vamos a hacer 9 grupitos, ¿listo? 9 grupitos de 4 compañeros y hay un grupo que me va a quedar de 5, ¿listo? No sé si ustedes ya se conocen, si de pronto hicieron ya alianzas, grupitos de trabajo de pronto o ya han venido trabajando en otro proceso y ya se conozcan para que armen sus grupos. Si ya pueden hacerlo ustedes, me dicen para irlos anotando acá y si no, yo ya les voy dando la opción para crear salas, ¿listo? Y ir añadiendo a los compañeros, ¿sí? Entonces, ¿hay algunos compañeros que ya quieran trabajar, los 4? Sí, profe, aquí habíamos 3 integrantes, nos falta uno. Bueno, entonces, ¿quién es tanto? Está Camila, a ver, dime tu nombre, Camila. Camila Guerrero, Jennifer Guerrero y María Isabel Figueroa. ¿Qué? A ver, entonces, tenemos, esperen un ratito, voy a crear salas. ¿Qué deseas crear? Voy a crear... 9 salas. En cada sala, ¿listo? A ver, voy a ver... Listo, entonces, vamos con Camila Guerrero. Jennifer Guerrero. Y María Isabel Figueroa. María Isabel, no te veo. ¿María Isabel es quien está con ustedes? Sí, señora, ya no está conectada. Ahí, ya, ya. Jennifer Conjota, ¿verdad? Jennifer. Sí, señora Conjota. Sí, señora Conjota. Vale, ¿otra persona que quiera incorporarse a este grupo? Yo, ya me lo hago. Dígame su nombre. Estefanía Murcia. Estefanía Murcia. Yo profesora también. Estefanía Murcia. Bueno, ese grupo hagámoslo de cinco, ¿listo? ¿Y quién más? ¿Está Estefanía? Yo, sí. Dámelo. Daisy. 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 Daisy Mejía. Daisy. Daisy Mejía. Listo. Entonces, ese grupo ya está. asignar. Se van a la sala uno. ¿Listo? Entonces. Bueno. Vamos con otro grupo. ¿Los escojo yo o me van diciendo? Levanto la mano. Señor. A ver. Señor. Señor. Estefanía Parra y Yeser Caro. Estefanía Parra. ¿Quién más? Yeser Caro. ¿Yeser? Sí. ¿Con Yeser Caro? Sí, señora. Listo. Vamos con el grupo de cinco ya, ¿no? Vamos con este de cuatro. ¿Quién más? A ver. Anoto en este grupo. Profesora de, bueno, el grupo de cuatro. Dime tu nombre. Julio Herrera. Jonathan Murillo. Ustedes se juntan con las dos chicas. ¿Listo? ¿Julio qué? ¿Julio César? Herrera. Sí, Julio César Herrera. Julio César Herrera. ¿Y quién más? Jonathan Murillo. Ay, ya, esperan un momento. Jonathan Emilio Murillo. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señora. Vale. Rondos. Ustedes ya se pueden ir a la sala. Listo. Otro grupito, a ver. Vamos con Ana María Díaz. ¿Los voy haciendo yo los grupos? Sí, profe. Si quieren, me meten a mí. Sí, profe. Bueno, voy a hacerlos yo, ¿listo? Porque si no, nos vamos a demorar mucho. Entonces, vamos con Ana María Díaz, Andrés López, Ángela María González, González y Angie Lorena se van a la sala 3. ¿Listo? Profe, una pregunta. La sala 2, ¿dónde nos ubicamos? No sé. A ver, esperan un ratito. Abrí sala. La sala 2, ya les abrí sala para que puedan ingresar. La sala 3. ¿Los de la sala 1, ya están? Sala 1, sala 2, sala 3, ya están. Listo, vamos a seguir, a ver. Vamos con... Vamos con la sala 4. A ver, vamos con Camila. Perdón, una pregunta. ¿Dónde puedo visualizar el link para entrar a la sala 1? ¿No les aparece? A ver, espérame un ratito. Voy a dejar de compartir. Este es un lío un poquitico. Vamos a ver. Listo. A ver. No sé si en el chat... ¿A alguien le aparece las alas? No, a mí no. No, señor Juan. ¿A nadie les aparece las alas? No, señora. No, señora. No. En la sala 1. En la sala 1 ya dice que está Camila. Camila y Beis y Mejía. En la sala 2 está... Yeser, Stephanie, Julio y Jonathan. En la sala 3... Pero, ¿por qué hijo no es? Es que yo no veo nada. Sí, profe. ¿Cómo hago para unirme a la sala? ¿Por qué dice que room 1? Room 1, ajá. Room 1, room 2, room 3. Ah, ok, ok, bueno. Ya ahí estoy, entonces. Profe, yo no he sido capaz. ¿En qué parte te aparece Beis y lo del room? ¿Del lado derecho? Sí. Del lado derecho te va saliendo el room. Entonces, ahí te agregas al room 1, al room 2 o al room 3, donde te corresponde. Sí, una foto para que... Ya están en sala, porque ya hay en sala. Me dice que ya están. Pero, ¿en qué parte? Es que yo no veo nada. En la parte derecha, en la parte derecha de tu plataforma. ¿Tú estás por celular o computador? Computador. En la parte derecha te debe aparecer. ¿Ya lograron ingresar? Profe, a mí no me sale nada. No, a mí tampoco. Sí, es que no estás, Jennifer. A ver, voy a ver qué pasa contigo. Solicitó para unirse, Estefanía. Solicitó para unirse. No me digan que se me fue el internet otra vez. No, ¿sí me están escuchando? Sí, señora. Bueno, en la sala 2 ya están, ya ingresaron los cuatro participantes. En la sala 3 hace falta Ángela María, Andrés López. Profe, ¿sí? Es que yo, Vanessa González, con Daniela González Salazar, planeamos hacernos con Ángela María, González, en un grupo. A ver, espérame. Ángela María, estás en la sala 3, pero no has logrado ingresar. No, profe, porque se me trabó y no quería ingresar, entonces me tocó volverme a salir. Y Andrés López tampoco ha logrado ingresar a la sala 3. Ahí acabo de enviar al WhatsApp, como parece, mi vista de team. A ver, ya ves. Porque no puedo entrar. A ver, muchachos. No, ya hay compañeros que no me están escuchando, yo no sé. Si es el internet. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, ¿listo? Porque creo que por acá va a haber un problema. Bueno, entonces verán, de las, los grupos 1, ya saben quiénes son, ¿cierto? Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, vamos con el grupo 4. Entonces, ¿qué van a hacer, muchachos? Ustedes tienen el grupo de WhatsApp, entonces, si quieren, hagan una sesión en Meet, en Zoom, ¿listo? O pueden crear como en Google, ¿listo? Entonces, ustedes traten de hacer una sesión o trabajar en la herramienta que ustedes prefieran, porque por acá creo que se nos va a poner un poquito complicado. ¿Listo? Yo creo que es por el internet que yo manejo ahorita. Entonces, no nos va a permitir, ¿listo? Entonces, el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, vayan hablando internamente, a ver por WhatsApp cómo crean su sesión y ya les digo el tema que vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces verán, vamos con el grupo 4. Entonces, Andrés López, ¿ya tienes grupo? No, ¿verdad? Sí. Andrés López no tiene grupo, ¿cierto? Aquí, señor, el grupo 3. ¿Tú ya estabas en el grupo 3? Sí, usted me dijo el grupo 3, no sé, si me cambiaría o algo. A ver, espérame, voy a mirar, sí. Sí, te coloqué. Ah, sí, sí, estás en el grupo 3. Bueno, Andrés López, qué raro, pero me parece sin asignar. Andrés López. Ana María, estás en el grupo 3, ¿verdad? Ah, sí, está. Me sale dos veces Andrés. Listo, ya estás Andrés. Bueno, vamos con Camila Cáceres. Vamos con Daniela, vamos con Daniela González y con Eli Angulo. ¿Están presentes? Camila Cáceres, Daniela, que no tiene apellido, Daniela González y Eli Angulo. ¿Listo, chicas? Sí, profesor y Camila. Vale, ustedes son del grupo 4, entonces, ¿para qué hablen? Camila Cáceres, Daniela González y Eli Angulo. ¿Listo? Vamos a otro grupo, el grupo 5. El grupo 5 va a trabajar. Isabela López. Profe. Sí. Lo que pasa es que yo ya, ya tengo como con unas compañeras que hacerme, pues, porque yo hablo con ellas, entonces, ya estamos formadas. A ver si podemos hacer el grupo 5. Ah, vale, vale. O sea, le paso los nombres. Vale, vale. Entonces, espérame un ratito. Yo digo acá los, dígame los nombres para asignarles el grupo. Daniela Sánchez Romero. Esperame un ratito. Es que tengo dos Danielas que ya las había colocado. Daniela González y Daniela que no tiene apellido. ¿Ella está conectada? A ver, dime los otros nombres. Bueno, profes, Daniela Sánchez Romero, Manuela Vargas Hernández. Esperame, Manuela... No, pero no las tengo acá conectadas. ¿Quién más? Salome Martínez. No. No está. Ay, profe, lo que pasa es que... Me tocó a mí. Esperame un ratito. ¿Qué pasa? No, no, espérame un ratito. De ellas no está conectada ninguna. Bueno, ya han tenido pues inconvenientes para conectarse, pero pues me escribieron porque yo les dije de esto. Entonces, pues igual no lo pueden hacer en todo caso. Yo les explico qué hay que hacer. No, pero tienen que estar aquí. Tienen que estar conectadas porque no, 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 no. Si no están, no. Tienen que participar aquí. ¿Listo? Profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué actividad? Ya, ya vamos a hacer. Organizamos los grupos y ya les digo. Es que la actividad es para hacerla aquí. O sea, no vamos a dejar tarea ni nada de eso. Es para hacerla aquí. Por eso es con los compañeros que están aquí. ¿Listo? Mire, ¿qué pasa? Todos los que están aquí, pues vamos a darles como un, como una motivación, como un premio por el hecho de haber ingresado a esta última videoconferencia. Vamos a hacer una actividad muy sencilla en la que en grupo vamos a hacer una representación y una pequeña investigación. ¿Listo? Y vamos a hacer la exposición aquí. La representación va a ser de un tipo de cliente en la que todos van a jugar o van a representar, ¿sí? Dentro del grupo, ya sea una actividad de venta en un almacén, en un restaurante, y van a representar a un cliente. ¿Listo? Entonces van a hacer como que la dramatización. Por eso les digo, es para las personas que están aquí, ¿sí? Porque si no, no tendría sentido. ¿Qué pasa? Que los que participen, o sea, ustedes que están aquí, lógicamente, si de pronto tienen alguna D, alguna actividad que te presente algún error, pues esa calificación va a ser cambiada. ¿Listo? Entonces no les podemos hacer eso, pues a los compañeros que no han ingresado. Solo es para los que están aquí. ¿Ya? Entonces voy a seguir haciendo los grupitos. Para trabajarlo de esa manera. ¿Vale? Bueno, entonces, Beysi, Beysi Mejía Polo. Vamos con Isabela López, López. ¿Y Beth? No, ella ya está en el grupo, en el grupo uno. ¿Quién es? Beysi Mejía. No, es que se me pierden. A ver, a ver, a ver, a ver, espérame un rato. ¿Quién me está hablando? ¿Beysi? ¿Sí? Ah, sí, 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 Beysi, ya estás. Espérame un ratico. Sí, profesora. Sí, profesora. Y Karen Valentina. Vamos a asignar el grupo, ¿en cuál iba? ¿Cinco? El grupo cinco. ¿Listo? Vale, vamos entonces ahora con Kendi Figueroa, María José Suárez, Mariana y Maritza Peña, el grupo seis. Están en grupo, ¿están en grupo? No, ¿verdad? Vamos con otro grupo. Vamos con Norida Mayorga, Paulina Jaramillo, Sara Ospina, Estefanía Murcia. Vamos a crear el grupo siete. Eh, perdón, Yamila, yo ya estoy con el grupo uno, recuerda. Con Camila Guerrero, Jennifer Guerrero, Marisa, Betty Gueroa y Beysi Mejía. ¿Quién me habla? Estefanía Murcia, es que me dejaste en el grupo siete y yo ya he estado en el grupo uno. Ya tenemos un link de una MIR, entonces estamos esperando para proceder. Ah, ya, espérame un ratito, entonces te voy a retirar. ¿Cómo te retiro? Claro, ya estaba, sino que se me están duplicando. En el grupo uno, ¿verdad? Estefanía. Sí, señora. Vale. Bueno, a ver, ¿quién me falta? ¿Alguien me falta grupo? Wendy. Wendy, Vanessa González, ¿está sin grupo? Señora pregunta. No, pero yo tengo grupo. ¿Quién es? Vanessa González ya está sin grupo. Yo tengo acá, en este momento, tengo dos amigas con las que yo me hablo y yo me planeo hacer el grupo con ellas. Una de ellas es Ángela María y la otra es Daniela González Salazar. ¿Quién me habla, Vanessa? Sí, profe. Ah, listo. Vanessa, ¿en qué grupo estás? Estoy con Ángela María González y Daniela González Salazar. ¿Pero qué grupo tienen ellas? No sé, profe. No. ¿Daniela González? Ah, el cuatro. Espérame, entonces, te coloco. Vanessa González irías en el grupo cuatro. ¿Listo? ¿Quién me hace falta grupo? Falta yo, profe. Wendy Lizarrazo. Wendy. ¿Alguien más o todos ya tienen grupo? Señor, miren, una pregunta. Dígame. En el grupo tres, estábamos en una reunión y salieron dos integrantes, pero yo no sé cuáles son los integrantes del grupo tres. Estoy hablando con una compañera que se llama Ana y está diciendo que en la reunión solamente hay dos, entonces no sé. Ya, espérame un ratito. Ya les digo entonces del grupo tres. Solo me falta Wendy, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, Wendy, usted va a trabajar, por favor, con el grupo dos. ¿Listo? Entonces, ya les voy a decir, a ver. El grupo uno, ¿quién está? Alberto. Alberto no está, ¿verdad? Alberto Santander. Bueno, entonces, a ver, muchachos. Vamos con el grupo uno. Está Beis y Mejía Polo. Sí, Beis y Mejía Polo. Camila Guerrero. Jennifer Guerrero. Estefania Murcia. Estefania Murcia. Están, estas cuatro personas. Están en el grupo. No, profe. Y faltó María Isabel Figueroa. ¿Quién qué? María Isabel Figueroa. A ver, esperen un minuto. María Isabel. Pero no estás aquí en el grupo. Ella está conectada con las chicas Guerrero. Ah, ya, 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 ya. Ah, bueno, pero no está aquí. Pero yo lo que les digo, ¿no? O sea, tienen que estar aquí, participar aquí. Profe. Profe, sí. Este, pues ella está aquí. Si quiere, pues ya, ya se la paso. Bueno, bueno, vamos con el grupo dos. Profe, una cosita antes de. A ver. Lo que pasa es que ahí en el chat hay una compañera que está como Sara O. y, pues, está diciendo que no tiene grupo y que el micrófono no le funciona y que no puede, pues, decirlo. Sara O, a ver. Entonces, ya, ahorita le asigno el grupo. ¿Listo? Bueno, vamos con el grupo dos. Estaba Julio César Herrera. Sí. Está Estefanía Parra. Wendy Lizarazo, Jesser Caro y Jonathan Emilio Murillo. ¿Listo? Vamos con el grupo tres. Ana María Díaz, Andrés López, Ángela María González, Angie Lorena Moreno. Esta sería el grupo tres. ¿Listo? Grupo cuatro tenemos Camila Cáceres, Daniela. Daniela González, Panesa González. El grupo cinco está, el grupo cinco está Isabela López, Ivette. Tenemos a Karen Morales, Karen Valentina. Y ya, nadie más. El grupo seis tenemos. A ver. Está Kendi Figueroa, María José, Mariana Maritza Peña. ¿Listo? Y el grupo siete está Sara Ospina, Paulina Jaramillo, Norida Mayorga. ¿Quién más? Y pues podrían trabajar con la compañera que no tiene el micrófono. ¿Listo? Sino que ahí debe ser complicado. Entonces, para que la agreguen a... A ver, voy a ir al chat. A ver, voy a ir al chat. Profe. Sí. Qué pena. ¿Me puede meter, por favor, en el grupo cuatro con Vanessa González? Es que mi nombre no aparece por ningún lado. Vale, vale. Bien, ingresa tú al grupo con ellas. ¿Listo? Entonces, cuadren con ellas. Ya. Lo que quiero es que cada grupito... A ver, voy a ver el chat. Que cada grupito ya esté conformado. ¿Vale? Entonces... Profe, una pregunta. ¿Sí? Pues yo estaba como tomando apuntes del grupo cuatro. Y, pues, usted al principio había dicho que, bueno, mi persona, Daniela González y Elia no sé qué cosas. Entonces, pues, eran los tres. Ahora, ¿agregó otras dos personas y no estoy mal? Sí, sí. Bueno, ahorita escucho otras González. Sí, es que hay personas, compañeros que están sin apellido, otros están con apellido. Entonces, me queda complicado. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, entonces, si no tienen grupo, a ver, acá en el chat para que escriban y los compañeros los agreguen. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que ¿cuántos grupos nos salieron? Siete, ¿verdad? Unos de cien. Unos de cuatro. A ver. Lo que pasa es que yo no me podía meter, igual que Isabel Amariño, porque estábamos todavía en la colegiación del servicio social. Entonces, a ver, ¿con quién nos podemos hacer? O si nos podemos hacer con Daniela y Isabel López. Dale, dale. Haz otro grupo. Ajá. Sí, haz otro grupo. Entonces, vamos, ocho grupos, ¿cierto? Ocho grupos. ¿Listo? Entonces, a ver. Mientras ustedes cuadran su reunión interna. Señora. Sí. Esto, lo que estamos haciendo es obligatorio hacerlo. Pues, esta es una nota que la vamos a colocar. ¿Listo? Es su participación. Es una nota que vamos a cambiar por alguna que ustedes tengan que esté muy bajita. ¿Listo? Ok. Es que lo que pasa es que mi internet se está fallando mucho y no escucho nada y si a mí no me deja conectarme a nada, es nada. Nada de eso, entonces. Qué lástima. Me está molestando. Bueno, si no pueden participar, no hay ningún problema. No se preocupe. Igual lo que les digo, esto es una actividad, no es obligatoria, pero lo importante es que a través de esta vamos a aprender y vamos a mejorar alguna calificación que de pronto tengan ustedes. ¿Listo? Ya sea en su evaluación, en su foro. ¿Listo? Ok, señor. Muchas gracias. Vale. Bueno, entonces, chicos. Tenemos ocho grupos, ¿listo? Cada uno ya sabe. La última compañera que me habló sería el grupo número ocho. ¿Listo? Ahorita se me perdieron los grupos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a representar de manera muy corta, muy sencilla, ¿sí? Cada grupo va a representar a un tipo de cliente. Va a... Vamos a hacer este juego de roles en que van a tomar un tipo de cliente, ya sea en un restaurante, en un almacén, ¿sí? Y lo van a representar. ¿Listo? Entonces, yo les voy dando... Yo les voy dando el grupo, por ejemplo. El grupo uno me va a representar. Ya saben quién es el grupo número uno, ¿cierto? Van a representar a un cliente amigable. El grupo número dos va a representar a un cliente detallista. El grupo número tres va a representar a un cliente conversador. El grupo número cuatro va a representar a un cliente reservado. El grupo número cinco va a representar a un cliente tímido. El grupo número seis a un cliente exigente. El grupo número siete a un cliente indeciso. Y el último grupo de las chicas que me escribió a un cliente, a un cliente crítico. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a buscar información de este tipo de clientes y nos van a dar a conocer dos características de este tipo de clientes, ¿sí? ¿Sí? Solo dos características. ¿Y cómo lo tratarían ustedes? O sea, ustedes van a hacer su representación, ¿sí? Entonces, van a demostrar en esa representación cómo hay que tratar a ese tipo de cliente. ¿Listo? Profe, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Soy María Isabel Figueroa. Hasta por fin me pude conectar. Yo estaba ahí guiándome con Camila Guerrero. Bueno, entonces, usted. A ver, usted, usted. Veamos si me apareció. En el grupo número uno. ¿En el grupo número uno? Sí, ella se conectó acá. Para que tú la veas conectada. Ah, vale, vale. Dale, dale. Ah, muy bien. Bueno, profe, gracias. Bueno. Todos están ya. ¿Qué pena? Sí, dígame. Discúlpame, profe. ¿Me podrías hacer un favor y me podría repetir los nombres del grupo siete? Es que nos falta una compañera. A ver, ya les digo. Espérame un ratito. A ver, en el grupo número siete, ya les digo. A ver, en el grupo número siete solo está Paulina Jaramillo, Nórida Mayorga y Sara Ospina. ¿Sí? Ah, solo eran tres, profe. Sí, solo están las tres. ¿Hay algún otro compañero que esté sin, para que se sume con ellas? Profe, buenas noches. En la sala número tres, usted nos asignó todos cuatro, pero de los cuatro se salieron dos de la sala. Quedamos solo una chica y yo. Vale, háganlo las dos. O sea, las personas que estén. Trabaje las personas que estén. ¿Listo? Y ahí como se vuelve a la sala, porque volvió solita. ¿Ahorita están en la sala principal? Sí. Sí, señora. Ay, ya les abro nuevamente la sala. Estamos solitas. Profe, ¿y qué debemos hacer? ¿Esperamos o qué hacemos? Porque pues todos se escuchan silencio. No, o sea, entre las dos, entre las dos compañeras ya empiecen a cuadrar. ¿Qué grupo fue? La tres, pero ¿qué debemos cuadrar? Lo que les estoy diciendo, el tipo de cliente que tienen que representar, el cliente conversador. ¿Listo? Usted no nos dijo nada. No se escuchaba nada. Nada. Ah, ya, ya, es que estaban por fuera. Usted nos asignó así y ahí estábamos solas. Ah, ya, 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 ya. Ustedes se salieron. Listo. Entonces, verán. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a representar a un tipo de cliente. ¿Listo? Cada grupito va a representar a un tipo de cliente. Donde van a dar a conocer dos características de ese tipo de cliente y cómo sería la manera de abordarlo, de atender a ese tipo de cliente, ¿ya? Entonces, ustedes internamente hacen una reunión, ya sea por Google, que por Meet, por Zoom o por WhatsApp y cuadran esa representación. Puede ser en un restaurante, la venta de un producto, ¿ya? Entonces, el grupo 1 representan a un cliente amigable, el grupo 2 a un cliente detallista, el grupo 3, que son ustedes, ¿cierto?, a un cliente conversador, el grupo 4 a un cliente reservado, el grupo 5 un cliente tímido, el grupo 6 a un cliente exigente, el grupo 7 un cliente indeciso y el grupo 8 un cliente crítico, ¿ya? ¿Todos están ya con su tipo de cliente? Sí, ya, Miguel, pero tengo una pregunta. Cuando tú dices que representar es hacer como un tipo de actuación de cliente versus asesor. Sí, ajá, exactamente. Entonces, puede ser que un cliente o que estén en un almacén o puede ser que dos clientes lleguen y sean conversadores y las dos asesoras o si están tres, solo tres integrantes. Pues entre el grupito hacen los papeles, ¿listo? Ah, listo, vale, gracias. ¿Podemos ir continuando? Sí, sí, ya, continúen. Verán, son las 8 y 34, ¿listo? Son las 8 y 34. Entonces, como lo vamos a hacer muy cortico, no nos vamos a demorar, pues porque son bastantes grupos. Entonces, vamos a dar 20 minutos, ¿sí?, para que hagan la actividad y continuamos. ¿Listo? Ok, gracias. Profe, el compañero me escribió a mi WhatsApp diciendo que, pues, ¿cuáles estamos en el grupo 3 y que cómo puede hacer él para entrar? Porque solo estamos Angie y yo. Traten de cuadrar otro tipo de reunión, ya sea por Zoom o Meet o hablen por WhatsApp, porque por acá, a ver, les voy a tratar de abrir nuevamente la, es que si les abro la sala, se salen y luego no escuchan lo que estamos haciendo acá, ¿listo? Entonces, por eso cerré las salas, ¿ya? Entonces, habla con él internamente y trata de cuadrar, ya sea por llamada, por WhatsApp, si no, vuelven luego a ingresar a la reunión, no hay ningún problema. Yo voy a estar conectada, ¿ya? Entonces, 20 minutos, 9, son las 8 y 35, 8 y 55, arrancamos con la actividad, ¿listo? Ok. 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 Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Angie. Dime. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Porque es que yo no sé cómo se hacen esas reuniones. No, yo menos. Niñas, pueden hablar por acá. Si quieren, háganlo por acá o escríbanse al WhatsApp, ¿listo? Escríbanse al WhatsApp y cuadren su representación, su dramatización y lo van haciendo. ¿Me das tu WhatsApp o te doy el mío para que hablemos por WhatsApp? Es que como aparecemos en diferentes grupos. Diferente ficha. Vale, yo te doy mi WhatsApp, entonces. Dame un segundo, lo anoto. Vale. ¿Cómo es el número? ¿3, 0, 1? Sí. ¿2, 3, 6? Sí. ¿7, 3? Sí. ¿8, 3? Listo, ya te agregó, ¿vale? ¿A qué horas dijo la profesora? Creo que dijo 20 minutos. Sí, son 20 minutos de la actividad. Iber, estás aquí. No, 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 no Gracias. 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 Profe, si es por WhatsApp, digamos, ¿se hace por audio o por escrito así texto? ¿La qué? La representación la vamos a hacer aquí por audio. O sea, eso es como para ponernos de acuerdo y ahí en la reunión hacerlo, ¿sí? Sí, en este momento lo vamos a hacer. Sí, por eso es muy cortica. O sea, es una venta muy cortica, pero que se demuestre el tipo de cliente que les asigne y cómo abordarlo. ¿Listo? Gracias. 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 Bueno, muchachos. Ya casi terminan. Vamos hasta las 9, ¿vale? Son las 8 y 54 hasta las 9 y arrancamos. ¡Hap. Eso es que ocurrió solo, ¿es un saludo? Ok. No nos informa. Ok. Por que? Sí. No, no. No, no. Gracias. 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 Listo, muchachos. ¿Están todos en la sala? Voy a escribirles por acá Sí señora Bueno, esperen un ratito, les voy a escribir en la sala Listo muchachos, por favor los que salieron de la sala vuelvan a ingresar y ya vamos a iniciar con la actividad Bueno, a ver esperemos que se unan los compañeros Gracias por ver el video Gracias Gracias ¿Profe? Sí, dígame Ah, pues el grupo número uno ya estamos listas Vale, entonces vamos a arrancar Bueno, entonces verán A mí se me perdieron acá, bueno A ver, lo que quiero es que quede evidencia de lo que ustedes hicieron Entonces, una de ustedes me va a escribir al WhatsApp, sí, a mi interno El grupo, grupo número uno, los, las integrantes, el nombre de las integrantes Y el número de fichas de cada una de ustedes Y el número de fichas de cada una de ustedes, porque puede ser que la una esté en el grupo En el que termina en la 88, la otra está en el grupo que termina en 65 ¿Listo? Como les dije, son cuatro grupos Entonces, me escriben al interno su nombre completo, pero solo una persona Una de ustedes me escribe el número del grupo Nombre completo de cada una de las integrantes y número de ficha ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, señora Vale, entonces vamos a iniciar Vamos a iniciar con el grupo número uno A quien le asignamos Ustedes eran El grupo uno era un cliente amigable ¿Listo? Entonces vamos a iniciar Buenas tardes, señorita Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida Gracias por su amabilidad Señorita, mira, lo que pasa es que yo estoy sufriendo de dermatitis tópica Y a mí me recomendó el médico porque yo vengo del médico y estoy recetada Me mandaron dos cremas que me dicen que yo puedo ir a una tienda de dermatológica Donde yo puedo conseguir estos productos Pero lo que pasa es que yo tengo una dermatitis Donde me rasca, me pica, me come Tanto de día como de noche Sí, tranquila, mira Por eso fue que fuiste al médico y esa fórmula que él te dio Te recomienda dos cremas Que es la Hidramel Que es de 500 gramos Y vale 170 Y la Suavigel que es de 120, de 200 gramos y vale 120 Entonces pues ya eso depende pues de tu economía Pues cuál te... Buenísimo Porque ambas son buenísimas Sí Solo es pues por la cantidad Ah, ¿y cuál me recomendarías? Pues yo te recomiendo la de mayor cantidad, la de 500 gramos ¿Y cuánto es que vale esa, perdón? 170, viene más cantidad Y te va a favorecer más porque... Ok, esa, esa, me la llevo ¿Sí? Ok, bueno Entonces pasemos y pagas Ok, gracias ¿Listo? Hola, buenas Yo vengo por un bloqueador Porque es que me recomendaron uno pero me deja la cara muy grasosa Entonces yo quiero uno que me deje la cara bien Y que me cubra del sol Entonces, ¿qué me recomiendas? Hola, buenos días Sí, claro Bueno, nosotros tenemos ahorita, estamos manejando unos de buena calidad Uno que tiene un poquito menos de contenido Dependiendo de tu prioridad, de lo que necesites Claramente necesitas algo que sea de acabado mate Que no brille la cara Que no manche Que tenga un buen grado de protección Hay unos buenísimos Se oscilan entre los 150 mil pesos Y el más económico viene solamente de 100 gramos Y ese está en un precio de 90 mil pesos Por ser el día de hoy Pues podemos ofrecértelo en un precio de 80 mil pesos Entonces pues los dos tienen el mismo acabado De pronto uno es más líquido que el otro Pero lo que te va a hacer es te va a cubrir la cara Sin dejarla blanca Sin dejarla pegachenta O con un acabado mate Por si de pronto utilizas maquillaje Ese va a ser una buena opción Entonces no sé qué tal te parezcan las dos opciones que te brindo Y cuál usted me recomendaría Pues yo te recomendaría Uno que tenemos que es un poquito más espeso Pero tiene un acabado más mate Ayuda tanto de día Un bloqueador para protección solar Y aparte de eso en la noche Nos ayuda a prevenir la irritación Y la resequedad del rostro Por los cambios de luz De luz solar De luz de la luz azul En donde estamos trabajando Entonces ese es el que yo te recomiendo Es el que está en promoción Y te quedaría en 80 mil pesos Ah bueno entonces me lo llevo Gracias Claro que sí Me regalas por favor tu nombre Para el registro de la factura Y entonces pasamos a caja y lo cancelamos Ok gracias Beis y Mejiño Buenos días Hola Camila buenos días Buenos días Mira lo que pasa es que yo tengo la piel Demasiado seca O sea es que yo me la toco Y siento que se me Se me despelleja Se me despelleja Todo extraña Y no sé me gustaría como que me recomendaras Una crema pues que me hidrate Se me miente la piel La verdad es que cuando yo salgo del sol Entonces me da mucho fastidio Porque la siento muy reseca ¿Qué me podría recomendar? Bueno lo primero que hay que hacer Dependiendo de lo que tú me cuentas Es primero hidratarla Son productos que vendemos en un combo El combo viene con un hidratante Para el día Para el día tenemos una crema Que tiene protección Ok pero ¿Y eso cuánto vale? Bueno el combo viene en tres productos Y están en un precio de 200 mil pesos Y el tercero es un contorno de ojos Que te ayuda también para el cansancio del rostro Del cutis Y te va a ayudar tanto de día como de noche Entonces solamente es como la hidratación Para prevenir el tumor Es una crema Una crema que pues que me hidrate ¿Sí? Pero entonces no como un corto No contorno no sino solamente como una crema Ok entonces ya para eso Te podría ofrecer la crema hidratante Está hecha de aloe Y tiene productos muy buenos Es sin parabenos Sin nada de olor Para que te nutra la cara Y esa te quedaría entonces en 50 mil pesos Ah buenísimo ¿Y aquí reciben tarjeta de crédito? Sí claro que sí Sí ahí te puedes acercar al barrio de caja Y ellos ahí con gusto ya te reciben En modo de pago Ok listo entonces voy a adquirir el producto Muchas gracias Gracias por estar ahí Atenta a nuestra asesoría Y nos gustaría mucho que nos calificaras En el punto de caja Hay una calificación de 1 a 5 Donde 1 es desfavorable Y 5 es favorable al servicio que te preste Ok muchas gracias A ti que estés muy bien Listo Ya terminamos Sí señora Vale muy bien Bueno Algo que podemos identificar Pues primero felicitarlas Porque Compaginaron muy bien Sí La temática que desarrollaron Pues demuestra que tiene mucho conocimiento Y eso es lo importante Miren que Algo que Como asesores Debemos saber Es que tenemos que tener Pleno conocimiento Sobre ese producto O ese servicio Que estamos ofreciendo ¿Sí? Cuando usted demuestra Esa confianza Con el cliente Lógicamente va a tener Un mayor nivel de convencimiento Pero cuando usted duda Lógicamente el cliente Por más de que sea amigable O amistoso O el tipo de cliente Que se nos presente Pues lógicamente Va a sentir Desconfianza ¿Cierto? Usted presentó Pues unos tipos de cliente Que eran amigables O sea que no Le pusieron problema Que confiaron en usted Entonces Pues es genial Cuando se nos presenta Ese tipo de cliente ¿Cierto? Cuando acepta Los comentarios Acepta la asesoría Entonces Este tipo de cliente Pues no presenta Mucho problema Hay que simplemente Presentar El mismo nivel De empatía De confianza De generarle De llenar Esa satisfacción ¿Sí? Y de cumplir Con esas expectativas Algo muy importante Es lo que usted hizo Que fue al final Hacer ese proceso De postventa Es decir Solicitarle al cliente La percepción De cómo se sintió Atendida De si tuvo algún inconveniente De cómo le va a parecer El producto Eso es excelente Recuerden que Todo proceso Para que Esa atención Al cliente Sea excelente Hay que llenar Ese proceso ¿No? De preventa Venta Posventa Entonces En esos siete segundos Es que Decíamos Siete minutos Donde captamos La atención Del cliente Es importante Mostrar esa seguridad Muy buen trabajo Las felicito Excelente ¿Listo? Entonces Una de ustedes Me envía Al interno Eso no lo voy a leer hoy Lo leo mañana Para revisarles Sus calificaciones Cuál de pronto Tienen flojita Y yo ya se las arreglo ¿Listo? Y Me envían entonces Su nombre completo Número de ficha Y el Número de grupo Que les correspondió Solo una de ustedes ¿Vale? Ok Grupo uno Me pueden por favor Enviar al link De la MIS Para enviarle El código A la profesora Por favor Me lo dejan ahí Anotadito Y yo ya le Yo ya le agrego Eso a ella Por favor Vale Gracias Gracias Bueno Vamos con el grupo dos Que le tocaba El cliente detallista ¿Quién está del grupo dos? Teníamos a Jesser Caro Estefany Parra Julio César Y Jonathan Emilio Y Wendy ¿Quién está del grupo dos? ¿Sí? Julio César Dígame Buenas noches Bienvenidos A la Dara ¿En qué le puedo colaborar? Buenas noches Estoy buscando No, perdón Buenas noches Bienvenidos al éxito Pues sí Buenas noches Estoy buscando un televisor Sí, claro Sí, señor ¿Qué tipo de marca buscas? Pues busco un plasma No muy grande Pues sí, claro Sí, señor Le tengo un perfecto Para usted De 33 pulgadas Smart TV Y pues tiene TDT Y su pantalla es de vidrio O acrílico Sí, señor Incluido TDT Y su pantalla es acrílica Ok Me dan garantía ¿Y cuánto para pagar? Sí, señor Déjenme les cuento Sobre nuestra oferta Este televisor Tiene un precio De un millón de pesos Pues la garantía De un año Y puede usted Pagar Las cuotas Que mejor Le puedan quedar Muchas gracias Ya que me quedé Más claro Y me gustaría Comprarlo Me llevaré el producto Y pues Me parece muy excelente Y lo compraré ¿Sí? Julio ¿Usted trabajó solito? No Con Otro compañero Con Jonathan Y las muchachas Pero no Estamos aquí No sé si el internet O qué Ah, listo Solo estuvo con Jonathan Vale Ya terminaron No, y las muchachas Estuvimos Con Pues ahí están Unos nombres Con Stephanie Con todas las que mencionó Ahí nos Conozcamos la idea Y todo eso Pero ellas no van a participar Solo los dos Sí, sí Ellas tienen Que hay otro problema Y otras Otra Otro ejemplo Entonces Ahí, ahí Ahí, ahí Dale, dale Perdón Entonces no sé Si Stephanie Empezará con el otro ejemplo O qué Con la otra compañera Hola, muy buenas noches Hola, muy buenas noches Hola, muy buenas noches Espera profe Que es que el internet Lento Sí, Wendy Creo que tiene problemas De internet Creo que Wendy Sí, 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 tiene como problemas De internet Porque creo que me escribió Hola, muy buenas noches Hola, muy buenas noches ¿Me escuchan? Hola, muy buenas Hola, muy buenas Hola, muy buenas noches ¿Me escuchan? ¿A usted sí? Sí Wendy creo que tiene problemas De internet ¿Sí me escuchan? Sí Si quieres podemos empezar Hola, muy buenas noches ¿Sí me escuchan? Sí, Stephanie Sí Aló, muy buenas noches Buenas noches Estoy buscando carne Sí, buenas noches Señorita Stephanie ¿Qué calidad de carne buscas? Bueno, estoy buscando carne roja De ranchera para asar Claro, sí tenemos de cuál busco Tenemos de esa Tiene un coste de 30 mil pesos Disculpa ¿Y qué fecha de vencimiento Tendría la carne? ¿O está fresca? Claro que sí Trae fecha de vencimiento Y código de barras Y con el nombre de la distribuidora Nosotros damos recibo de pago En caso de que llegara sucesor Con el producto Y usted puede hacer el reclamo Ante cualquier cosa Que suceda con el producto Que lleve Ok, vale Dale, quisiera llevarme 5 libras Sí, señora Ya se las empaco Dale, muchas gracias Señora Stephanie ¿Tiene alguna otra duda? Bueno, si No quisiera saber La fecha en que llegó El tipo de carne Para saber si está fresca O no Sí, señorita Con mucho gusto Nosotros 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 Ok, disculpe Y una preguntita ¿Qué tipo de pagos Tienen Para hacer los pagos? Bueno, chicas Hay un problemita De internet ¿Listo? Entonces no es tan clara La conversación Pero Pues sí lo están Sí detallaron muy bien La La conversación ¿Listo? Entonces Ustedes estaban Representando A un cliente detallista Este es un cliente De mucho cuidado ¿Listo? Porque tenemos que tener Mucho conocimiento Sobre lo que le estamos ofreciendo ¿Sí? Un cliente detallista O minucioso Es el que busca Todos los detalles Y cualquier inconveniente Que pueda presentarse Con ese producto O ese servicio Los beneficios que tiene La garantía que tiene Si es algo físico Pues detallar completamente El producto Si es un televisor Digamos que se lo enciendan Que se lo prueben Que tiene Que contiene ¿Cuál es el precio? O sea Un cliente detallista Es un cliente Un poquito complicado ¿Sí? Por ende Hay que tener Pleno conocimiento De ese producto De ese servicio Que se está ofreciendo Para no caer en el error De De no tener Pleno conocimiento Y lógicamente Presentar Presentar Duda Y con ello Pues pérdida De ese cliente ¿Cierto? Entonces Es muy importante Ante todo Tener la respuesta Ante Anticipar La respuesta De ese cliente ¿Sí? O sea Prestar ante todo Plena seguridad Con este tipo De cliente ¿Listo? Entonces Gracias por su participación Entonces Uno de ustedes Me envía Por favor Al interno El grupo El nombre De cada uno De los integrantes El número De ficha Y el número De grupo ¿Listo? Vamos a continuar Para agilizar Vamos con el grupo Tres Le correspondía Al cliente Conversador Sí señora Dale Aló Buenas tardes Hola Buenas tardes Hágame un favor Es que Llamo Para adquirir Un servicio Hogar De internet Sí Claro Con mucho gusto Te puedo colaborar Te puedo ofrecer 10 megas Más TV O 50 megas Más televisión El de 10 megas Tiene un precio De 80 mil pesos Y 50 megas De 130 30 mil pesos Con 40 canales Incluidos Fox Canales internacionales Y para Los niños No sé Cuál le interese Sí señorita Porque yo tengo Aquí Un servicio Pero Ya no me gusta Porque es muy malo Se cae A cada rato Entonces estoy buscando Un servicio Que Sí me Que sí me sirva Para mis necesidades Como el teletrabajo Claro Claro Sí Por supuesto Te va a servir Tiene Un internet Donde No se Te va a caer En ningún momento Eso se le puede asegurar Lo mejor Lo mejor de todo Es que Puedes también Adquirir televisión Por el mismo precio Sí señorita Pero entonces ¿Cómo haría yo Para estar segura De que no No me va a fallar No me va a fallar En ningún momento Tienen algo así Como para Que en esos momentos Alguien Haga un Mantenimiento Casi en el mismo Momento En que estoy Solicitando El El servicio Sí Claro Tenemos Un personal Capacitado Para cuando Sucedan Inconvenientes Con los problemas De caída De internet Tenemos nuestros Los colaboradores Que se acercan Inmediatamente Hasta su lugar De residencia Para mirar Sí señorita Porque es que He tenido Muchos problemas Con mi servicio Y pues Por esa razón Es que estoy Contactando Con ustedes Para adquirir Otro tipo De servicio En otra empresa Sí claro Se le puede asegurar Que el internet Se va a funcionar Para sus labores Pero no sé Si A partir De eso Tenga Alguna Otra duda O desee Adquirir El plan Se te puede asegurar De que sí Te va a funcionar Para sus labores De trabajo Bueno señorita Digamos En el contrato Las cláusulas De permanencia Tienen algún límite O es abierto No 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 manejamos Ninguna cláusula De permanencia Es lo mejor De todo Entonces No tienes No tienes Que estar Pensando En que debes Esperar Mucho tiempo Para salirte De nuestros servicios Igualmente Igualmente Recomendamos Y damos garantía Damos garantía De que es Un buen Una buena opción De internet Gracias señorita ¿Y usted tiene En su casa Este tipo De servicio Así? Sí 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 Señora No sé Si de pronto Si quisiera Adquirir El plan Que se le está Ofreciendo O si tenga Alguna Otra duda Respecto A El servicio De internet Señorita Creo que Se está bien Y pues Sí ¿Cómo sería Para firmar El contrato O ¿Cómo hago? Claro Sí Con mucho gusto Usted Me regala Sus datos Personales Podemos De una vez Realizar El proceso De todos Los datos Y ya Después Nos acercaríamos A su casa Para Para realizar La instalación Sí Señorita Porque Pues necesito Ese servicio Lo más pronto Posible Sí Sí Señora Claro Que mi trabajo Es muy importante Entonces Pues Necesito En el menor Tiempo Posible Sí Claro Nosotros Aquí Después de que Llenemos el papeleo Puedo colocar De carácter Urgente Y con mucho gusto Procedemos a que Hoy mismo Se le haga La instalación De su internet No sé Si podamos Proceder A llenar El formulario Y si de pronto Y si de pronto Ya Ya esperarías En tu casa Para realizar La instalación Como tal Bien Señorita Me hace un favor Y me recuerda En su nombre Con quien me comuniqué Claro Con mucho gusto Me comunico Con Angie Lorena Moreno Espero que La atención Recibida Sea la mejor Y pues no sé Si está dispuesta Para que me regale Los datos Y poder Realizar Como tal El registro Y la instalación Claro que sí Señorita Porque Es de carácter Ejente Entonces Por favor Listo Con mucho gusto Pase mucho el proceso Sí Pase por acá Hasta luego Hasta luego ¿Terminaron? Sí señora Vale Excelente Muy buena Representación Ajá Muy conversadora Y miren Que este es otro También otro tipo De cliente Un poquito complicado Porque Son de los que Hablan Y no sobre el tema Sino que empieza A preguntarte Sobre tu vida Y que como te parece Trabajar aquí Y como son tus compañeros Entonces Hay que tener El hilo De lo que se está haciendo Sí El hilo de la venta Entonces Escuchar Inmediatamente Volver a la conversación Porque las personas Este tipo de clientes Hacen desviar el tema Listo Entonces Estar muy presentes En lo que se está haciendo Lógicamente Escuchar Inmediatamente Volver al tema De la conversación Que es la venta Listo En este tipo De clientes También es muy importante Lógicamente Conocer El producto Sí Responder Y tener Mucha paciencia Listo Mucha paciencia Demostrar siempre La empatía del caso Porque si demostramos Esa impaciencia Y yo no quiero Que usted me pregunte Y a usted Que le importa Lógicamente Van a perder Al cliente Cierto Entonces De una manera Muy empática Muy amable Nuevamente Regresar al punto Al objetivo De ese momento Pero siempre Con esa amabilidad Con esa sonrisa Y con ese acercamiento Hacia el cliente Listo Muy buen trabajo Entonces Igual Me hacen llegar A mi interno Sus nombres Número de ficha El número de grupo Y continuamos Muy bien Bueno Vamos con el grupo Cuatro Cliente reservado Bueno Cliente reservado Para este cliente Es complicado Decidirse Y expresarse Y para él Es un infierno Y tortura El comprar ropa Se siente presionado A elegir Y cree que las personas A su alrededor Están juzgándole Con constancia El cliente Entra a la tienda Y es abordado Por dos asesoras Entusiasmadas Por atenderle Buenos días Buenos días ¿En qué podemos atenderle? ¿Algo específico Que esté buscando? Tenemos variedad Y han llegado Unos modelos Más que preciosos Para su tipo de cuerpo De esta manera Podemos ver El primer error Al tratar Con un cliente Introvertido Abordarlo Y presionarlo Muy intensamente Se sentirá Cohibido Y se vuelve Incapaz De responder Preguntas Demasiado repentinas Yo solo estaba mirando Y esto es falso El cliente venía Con una idea De lo que quería comprar Pero no podía expresarse Pero no podía expresarse Era la vendedora Es aquí Donde ella nota Su error Y es Porque el cliente No la mira a los ojos Hace movimientos Incómodos Y ansiosos Identifica de inmediato El tipo de cliente Con el que está tratando Por lo cual La otra asesora Interviene No te preocupes Si no tienes algo en mente Puedo mostrarte opciones ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? ¿Qué pasó? Camila escucha Es paciente Y tiene la disposición De dar opciones Al cliente Lo guía suavemente Y sin hacerlo sentir Que está siendo Llevado al extremo Si es necesario Puedes mirar Nuestra página web Y preguntar Por alguno De nuestros productos Pruébate Lo que quieras No tienes Ningún compromiso Ángela Toma la iniciativa Y lo guía Logrando lo contrario Que en un principio Asustarlo De hecho Estaba pensando En un vestido Negro Pero no tan corto Ni femenino El cliente Ha adquirido confianza No es conservador Pero se le ha dado La libertad De elegir Con este tipo De Muchas veces Cometemos el error De ser insistentes Preocupándonos Más por vender Que por velar Por la comodidad Del individuo Olvidamos Respetar límites Y no interrumpir espacio Y no irrumpir espacio ¿Listo? ¿Listo niñas? Sí, profe Vale Muy bien Excelente ¿Cómo ¿Cómo coordinaron Ese trabajo? Muy bien Las felicito Miren que a medida Que iban Describiendo Este tipo De clientes Pues lo fueron Dramatizando ¿Sí? Y me parece Muy bien Las Las opciones Que presentan Son correctas En este tipo De clientes Pues Ante todo Hay que generar Esa empatía Y reconocerlo ¿Sí? Ese tipo De clientes Es muy reconocido Digamos Por Su tipo De comunicación No verbal ¿Sí? Su postura La inseguridad Que de pronto Muestra Cuando mira Las cosas Su indecisión Entonces Tal cual Como lo mencionaban Ustedes Lo importante Es presentarle Opciones Darle libertad Pero hacerle sentir Que uno está A su lado ¿Sí? Ese seguimiento Continuo Pero sin ese Hostigamiento ¿Sí? Entonces Siempre tener presente Que más que el bolsillo Del cliente Lo importante Es su sentimiento Ya su plena satisfacción Créanme que de esa manera Pues lógicamente Lograremos Ese tipo de marketing Relacional Y no transaccional Donde lo que importa Es el cliente Entonces Muy buen trabajo Las felicito Bueno Entonces De igual manera Me hacen llegar Sus nombres Número del curso Y el número Y el número Del grupo ¿Listo? Bueno Vamos con el grupo Número 5 Que es el cliente Tímido Tiene algunas Características Parecidas Al del cliente Reservado Bueno Entonces El grupo Número 5 Estaba Karen Isabela Karen Morales Y Bet Si lograron trabajar Buenas noches Profe Profe Es que Tuvimos un inconveniente En el grupo Solo pudimos Ingresar Que Karen Morales Yo Y Bet Y yo Perdón Y que Y el problema Es que Y Bet No tenía audio Entonces Por lo que Tuvimos que intentar O sea Hicimos la conversación Entre las tres Pero Teníamos Para Como Y Bet No tiene audio Para hacer la conversación Solo Karen y yo Pero En realidad Trabajamos las tres Ah vale 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 No hay problema Eh Karen ¿De casualidad Está ahí? Es que No sé si Tenga el audio Bien Karen Isabela ¿Chicas están? Parece que Hola Buenas noches Allá Ya está Karen ¿Verdad? Sí Ya Sí Sí Profe Pues Como Primero vamos a leer Pues Cuáles son las características De un cliente Tímido Y pues Ahí vamos a empezar Con la conversación ¿Sí? Bueno Sí Está bien Las características De un cliente Tímido Pues Son algunas Que Estos clientes Evitan mucho Mirar a los ojos Y tratan de mantener Cierta distancia Con los vendedores Pues Muchas veces Hablan Como yo Así Todo Con Este Un loro Que Tengo penita Perdón Entonces Es una característica Y La otra Es que No se sienten Muy cómodos Mostrando Sus opiniones Quejas Ante Otros Clientes Esas serían Las características Entonces Yo voy a ser La cliente Y Karen Va a ser La vendeora Entonces Empieza Ella Hola Buenas noches ¿En qué te puedo ayudar? Muy buenas noches Disculpa Casualidad ¿Vendes Estuches Para celulares? Sí Claro ¿Qué modelo Estás buscando? ¿Para qué tipo De teléfono? Si no te importa Me gustaría Saber ¿Qué modelos Tienes? Bueno Tenemos para todo Tipo De celulares Samsung Nokia ¿En cuál estás Interesada? No sé Si tengas Mi modelo Es un poco Antiguo Pero Es un LG K8 Entonces No sé Si es casualidad Tengas Para Ese tipo De celular Sí Bueno Mira Tenemos Estos Que son Más sencillitos Que son De un solo Color Nada más Tenemos Azul Moradito Y Este Amarillito Y tenemos Estos Que tienen Pues ya Una imagen Son más De diseño No sé Cuál te guste No sé De casualidad ¿Cuáles son Los más Económicos? Bueno Los más sencillitos Son los más Económicos Como te dije Solamente Tienen Un solo Color Entonces No sé ¿Cuál Más Te gusta? No Me ¿Me podrías Por favor Repetir ¿Qué colores Traerías? Es que Disculpa No No te oí Muy bien Sí Claro Tenemos Azul Moradito Y amarillo ¿Qué ¿Qué Tienes El demorado Perdón Bueno El demorado Lo tenemos A 10 mil Pesos Y Los de Diseños Que vienen Con imágenes Y eso Pues valen 12 mil ¿Cuál Te gusta más? No Tienes No Me Interesaría El morado Sí No 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 Entonces Ya Te lo Busco Mira Aquí Tenemos Este Que está El moradito Eh ¿Cómo Sería El encargo Para Para Comprarlo Disculpa ¿Cómo ¿Cómo Sería El procedimiento Para Comprarlo Disculpa Hola ¿Aló ¿Me oye? Perdón Si se escucha Bueno Yo creo que Ya estoy Aquí lo que La verdad Pues si nos Dificultó un poco Hacer mejor La conversación Ya que Como las tres Teníamos dificultades En el internet Pues No pudimos Hacer mejor El trabajo Pero Ay Perdón Me va a penitar Lo que Quisimos No hacer Fue que Como al ser Un cliente Tímido No hace Muchas Preguntas Entonces Pues Se Se conforma Más Como que En lo que Le sale Más económico Y así Entonces Creo que Aquí Un error Fue Por parte Del vendedor Que Necesitaba Más Asesoría Hacia El cliente Digamos Como Para cuando Lo necesitaba Que colores Como es El método De pago Etcétera Y pues Como el cliente Hacer tímido Le da pena Pues No sé Siento Ay Me da No sé Si me hago Entender Sí, sí Está muy bien Muy bien Karen Las felicito Créame que Me imaginé Todo lo que Estaba pasando Y represento Muy bien A su cliente Sí, muy bien Sí, pero Es que En sí Yo soy una persona Muy tímida Y pues Por eso No sé Cómo explicar Muy bien No, no eres Tímida Porque Expresaste muy bien Y creo que Todos sus compañeros Y yo te entendimos Perfecto Sí, entonces No creo que seas tímida El hecho de que Te sientas tímida Y lo sigas diciendo Soy tímida Soy tímida Soy tímida Tú misma Te crees algo Que no es O sea No eres tímida ¿Listo? Entonces Pero representaste Muy bien El papel Mira que cuando Dices que Un cliente tímido No hace preguntas ¿Sí? Porque le da pena Porque le da pena Molestar Le da pena Equivocarse Le da pena Confundirse Le da pena Que el asesor Sea impaciente Entonces De pronto No es que quiera El precio más cómodo O que no busque calidad Simplemente Que tiene mucha inseguridad ¿Listo? Entonces Algo que tienes muy claro Es que el asesor Debe estar presto A atender A este tipo de cliente Con todas Las preguntas Que no le hizo A ese cliente Entonces Aclarar todas Sus dudas Es muy importante Hacerle entender Que existe un proceso De post-venta En el que se requiere Que este cliente Dea conocer Cómo se sintió Que tal satisfecho Está con ese producto O ese servicio ¿Sí? Que el cliente Sepa Completamente Cómo es el proceso De venta El pago La garantía Entonces Esto hace que El cliente Sienta pleno Acompañamiento Por este asesor ¿Sí? Y lógicamente Va a lograr Un mayor nivel De fidelización Con la empresa Porque así como Es tímido Lógicamente Si encuentra En una empresa Ese acompañamiento No va a tener opción De buscar más ¿Sí? Porque ahí Lo tiene todo Entonces Este tipo de cliente Hay que Identificarlo muy bien Tener la paciencia Y estar presto Completamente A este tipo De cliente ¿Sí? Entonces Muy bien Karen La felicito Y deje de decir Que es tímida Que no es tímida Bueno Muy bien Sí señora Gracias profe Yo no lo puedo explicar Mejor No Está muy bien Entonces Me envían sus daticos Y también El de tu compañera Y yo ya les anoto ¿Listo? Bueno Sí señora Vamos con el grupo 6 Este es un cliente exigente No profe Dale Buenas noches Buenas noches profe Buenas noches Pues en el momento Yo hice la reunión Cierto Por mí Mandé por el grupo El link Para unirnos Pero esperé Y nadie pues Se unió Indiqué los nombres Pero nadie pues Habló En el momento Quisiera profe Pues de mi parte Leer las características Y cómo se debe tratar Un cliente Exigente Si me permite Sí claro Dale Bueno Bueno Un cliente exigente Aunque puede ser cordial Es un cliente Que está preparado Y no se deja Llevar por argumentos Sin sentido Puede caer En exigencias Más allá del proyecto Por lo que es necesario Que establezca claramente Lo que propones Cuál es Cuál es su alcance O función Y qué beneficios Tangibles Ofreces con tus Productos O servicios Característica Del tipo Del tipo Del tipo de cliente Exigente Es egocéntrico Y arrogante Busca tener siempre La razón No le gusta perder Lo que se puede Tratar O oficializar A un cliente Exigente Prepárate Prepárate para dudas O preguntas Diversas Es necesario Explicar De forma clara Y concisa Evita caer En titubeos O contradicciones Te debes mostrar Supremamente seguro Profesional Y delimitar Los temas Que se tratarán En la reunión Dale una atención Minuciosa Y muéstrale Una propuesta De valor Que supere Sus expectativas Tienes que ganarte Su confianza Y lograr Que te vea Como una autoridad En tu industria Listo profe Vale Muy bien Miren que Este cliente Era muy chévere Para dramatizarlo Sí Porque Es un cliente Muy complicado Sí Ese es un cliente En el que el asesor Tiene que tener Pero el conocimiento Y la respuesta Adecuada Porque si no De pronto Va a empezar En ese proceso De ofender Y de dañar A ese asesor Cierto Entonces Perdón Hay que tener Como en los otros Tipos de cliente Pero un mayor Nivel de conocimiento ¿Sí? Satisfacer en pleno Todas las dudas De este cliente Y presentarle Siempre lo mejor Porque un cliente Exigente Espera lo mejor ¿Sí? Ante todo calidad En ocasiones No se va Ni por precio Ni por cantidad Sino por calidad Del producto Entonces También va a ser Un tipo de cliente Detallista Que a la vez Que exige Pues va a detallar El producto Que le estás ofreciendo ¿Sí? En la seguridad Hay que mostrarse Siempre Esa mirada Segura Esa escucha Asertiva Esa escucha Activa Con ese cliente Para identificar ¿Qué es lo que requiere ¿Qué es lo que requiere? ¿Cuál es su necesidad Primordial? Saberlo analizar Muy bien ¿Sí? Siempre mirarlo A los ojos No de una manera Desafiante Ni tímida Ni insegura Sino de una manera Empática Y pero siempre Mostrando Seguridad ¿Sí? Darle un buen Apretón de manos Cuando llegue ¿Sí? Eso demuestra Pues que tiene El asesor Seguridad En lo que le va a ofrecer Entonces Me envía Al interno Su Su nombre Completo El número De ficha Y el grupito Que le tocó ¿Listo? Que fue el 6 Bueno Y vamos Ajá Con el grupo 7 Que era El cliente Indeciso ¿Sí lograron Trabajar? Sí señora A ver Dale Entonces Acá estamos Quisiera saber Profe Si mis compañeras Paulina y Sara Están Sí yo estoy Ajá Bueno Dale Entonces Vamos a comenzar Con la dramatización Del cliente Indeciso Comienza Paulina Vale Muy buenas Muy buenas Buenas tardes Bienvenidas A nuestro Restaurante ¿En qué les En qué les Podría ser Bien Ok Bien Parece que nuestra Compañera Sara No está Pero pues Ella nos ayuda Entonces Yo voy a hacer Como la parte De ella Vale Bueno Mira Norida Podemos pedir Esta hamburguesa Que trae lo que te gusta O esta O esta Que medio se acomoda A lo que Traemos de dinero Y es un poco Completa O deseas comerte Otra cosa Porque mira Acá también hay picadas De la que tanto Nos gusta Y comimos Aquella vez Sí Pero es que No sé Qué comer Ay no sé Es que tengo Como antojas Como de hamburguesa Pero es que Las picadas De aquí Son tan deliciosas Ay no sé Qué hacer O Podrías darle Diferentes opciones Si decía Hamburguesa Tenemos De varios tipos La sencilla Doble O la grande O de picada Tenemos de pollo Cerdo O mixta Sí Se oye todo Muy rico O no Mejor Ay no Quiero comer Un perro caliente O no Ay no sé No sé No sé Qué pedir Ay Norida Mira Lo que te dice La mesera Si quieres Puedes pedir Una hamburguesa Especial Que trae Lo que A las dos Nos gusta Una picada De las que Mencionó La mesera Que nos guste A las dos Y una pregunta ¿Qué adición Nos puede dar La picada Y la hamburguesa? Oh Ahora tenemos Una oferta De compra De dos hamburguesas Trae papas A la francesa La de sosa Y cualquier aperitivo Que quieras Como salsa Y demás cosas Todo a mitad De precio Mira Norida Podemos Mira Norida Podemos pedir Las dos hamburguesas Así Y si nos apetece Podemos pedir La picada Pequeña Y Más pequeña Que haya Si Sabes que Si Me parece Delicioso Y todo lo que Buscamos En una sola pieza Muchísimas gracias Eres muy amable De acuerdo En un momento Les traigo Su pedido Con su permiso Gracias Listo profe Bien Entonces Lástima que su compañera No estuvo Este es un cliente Público Sí Perdón Puedo interrumpirla Respecto a eso Sara Ospina Pues la compañera Que nos tocó Ella intentó hablar Pero el micrófono No le daba Ella me dijo Por el interno Entonces O sea que no Como que no se le activaba O no se le escuchaba Pero ella sí estuvo Y pues ayuda en la presentación Ah bueno Entonces Ahora Igual la nota ¿Listo? Entonces Este cliente Pues Es un poquito Canzón Sí Hay que tenerle Mucha paciencia Porque Empieza A dudar De lo que quiere De su necesidad De De su presupuesto Por tanto Por tanto En este tipo De cliente No hay que mostrarle Tantas opciones O sea Es mejor Como irle A preguntar Directamente Digamos En su caso De que está antojado ¿Sí? Y con base En eso Pues presentarle Solo las opciones Que sean como Más cercanas A eso Que el cliente Requiere ¿Sí? Porque si usted Le muestra La cantidad De opciones Que tiene la empresa O la cantidad De productos Nunca De pronto Vaya A generar Una venta ¿Sí? Porque Este tipo De clientes Nunca va a tener Seguridad plena De lo que quiere Entonces Es muy estratégico Identificarlo En pleno ¿Sí? Y mostrarles Solo pocas opciones Pues para que La venta Se haga Se haga efectiva ¿Listo? Entonces Muy bien Me envían igual Los nombres Número De ficha Y el número De grupo Y el último Grupito El número Ocho Le tocaba El cliente Crítico ¿Sí lograron Trabajar? ¿Sí lograron Trabajar? El cliente Crítico El grupo Número Ocho ¿Quién Estaba En la Ocho No No Ya nadie Más Creo que No los Asigné Listo Bueno Creo que No estaba ¿No? Entonces Algunas Características De este grupo De este grupo De este Tipo De cliente Es un poco Pesimista ¿Sí? Entonces Tiende a criticar Todo lo que se le presenta Encontrar detalles negativos En cada producto O en cada servicio Entonces De igual manera Llenarse de paciencia Identificar Identificar Qué necesidad Requiere ¿Sí? Mostrarle pocas opciones ¿Ya? Porque entre más opciones Pues de pronto Va a encontrar Más maneras De criticar ¿Sí? Más opciones Para criticar Entonces Este tipo De cliente Hay que tener De ante todo Esa paciencia Que requiere Yo aquí Saqué Un pedacito De este tipo De cliente Dice que Este cliente Analiza Superficialmente Con el ánimo De encontrar Fallas ¿Sí? Y de que Como que el asesor Caiga en su error Como que demuestre Que no sabe Es un poco Vanidoso Egocentrista Muy Muy Podríamos decir Sí Muy egocentrista O sea Muy dado A A creer Firmemente En él Y tratar De denigrar O de dañar De cierta manera A ese asesor ¿Sí? Si de pronto Algún cliente Algún asesor No va directo Al grano ¿Sí? O si en una reunión Digamos No se va Al aspecto Concreto Entonces Inmediatamente Encuentra Como que la puerta Para iniciar A criticar ¿Sí? Y a decir Digamos Andeses O equivocaciones O tratar De dañar A este asesor En ocasiones Se va a tornar Un poco Agresivo Entonces También Hay que ser Muy paciente Porque este tipo De clientes Suele ser Muy impaciente Se queja Constantemente De todo ¿Sí? Del clima De la calidad Del producto Del precio Del centro comercial De las personas De todo Se va a quejar Encuentra Defecto En todo Entonces Estar muy motivado En este tipo De cliente Conocer mucho El producto Del servicio Conservar La paciencia Y Esa inteligencia Emocional Que en ocasiones A veces Se nos Se nos Pierde Entramos en descontrol Y logra Y como que La Esa Ese nivel De energía Que tiene Ese cliente Pues logra Chocarnos A nosotros mismos Entonces Es muy importante Identificar Y saber Que esa persona Es esa persona Y lo que tiene No tiene que En ningún momento Dañarme Porque su energía Es lo que Esa persona Es Si entonces Tenemos que ser Pues como una botellita De aceite Que eso Que esa persona Llegue a decir Y que quiera Ofendernos Pues que No resbala Cierto En ocasiones Pues si requiere Diversas opciones Listo Para que no se quede En un solo producto Porque va a encontrar Queja Todo Entonces Hay que ofrecerle Diversas opciones Dependiendo De que En que se esté Focalizando El cliente Hay que mostrar La calma Siempre Y darle Soporte inmediato Para que sepa Que hay un buen Buen acompañamiento Un buen conocimiento De ese producto Y tratar De no dar Pasos En falso O sea De no equivocarse De no darle chance A este tipo De cliente Pues de que Encuentre el error ¿Listo? Entonces Bueno Con eso Terminaríamos Muchachos Esta reunión Pues espero Que miren Fue un poquito Complicado La La reunión Entre los grupos De trabajo Porque habían Bastantes Participantes ¿Listo? Entonces Pues cuando hay Menos participantes Se logra Mayor afinidad Aquí pues Teníamos Diversidad Entonces Fue un poquito Y no logramos Trabajar en las salas ¿Listo? Entonces Esperamos Pues que la próxima O en el próximo curso Que ustedes desarrollen Ya puedan trabajar De esta manera Sin embargo Los felicito Porque estuvieron Muy atentos Hicieron su rol Miren que En la mayoría Pues de las Dramatizaciones Yo me imaginé Toda la venta Como fue Todo el asesoramiento Y eso es lo importante ¿Listo? Espero que Se lleven Mucho conocimiento De este curso Que apliquen Todo eso Que aprendieron Yo les voy a Anexar Otro documento Que tengo Que es muy bueno Sobre la atención Al cliente Recuerden que Este curso Pues duró 48 horas Pero la temática Es infinita Todos los días Estamos aprendiendo Y ante todo Tener claro Que en las empresas Algo muy importante Es que No importa El tipo de cliente Que llegue ¿Cierto? O sea Siempre las empresas O los asesores Tienen que tener Unas estrategias Fijas Para atender Al cliente Porque todas las personas Somos diferentes ¿Sí? Puede ser Que Que un día Yo llegue Tímida al almacén Y otro día Llegue Súper conversadora ¿Listo? Entonces Hay que tener Como asesor Las características Identificadas De cada tipo De cliente Pero ante todo Tener mucho conocimiento De ese cliente ¿Sí? Siempre buscar La satisfacción De su necesidad Y lograr mantener Esa relación A largo plazo O sea Lograr fidelizarlo Y cómo lo logro Con una excelente Atención ¿Sí? Con una excelente Empatía Satisfacer su necesidad Con mucho conocimiento De lo que estoy haciendo Capacitarme cada día A todo nivel ¿Sí? Manejar esas competencias Blandas Ese nivel De comunicación De escucha De liderazgo De control emocional Que es muy importante La presentación personal También de igual manera Y ante todo Identificar Que un cliente No es un billete Sino es una necesidad Por satisfacer ¿Listo muchachos? Entonces Los felicito Les agradezco infinitamente Por su asistencia En estas cuatro sesiones A las personas Pues que estuvieron aquí En estas cuatro sesiones De verdad Agradecerles Aprendí mucho de ustedes Y espero que se lleven Mucho también Para sus vidas Bueno entonces Cualquier cosita Pues estamos hablando No sé si alguien Quiera comentar algo No, no sé Nada Gracias Vale Gracias por Sí Por escucharnos Y entendernos Y pues Porque Con los compañeros Se Se obtuvo Se escucharon Nuevos Nuevos clientes Y Y me gustó Así es que me gusta Trabajar Porque Así nos conocemos Entre todos Y conocemos Diferentes tipos De clientes Muchas gracias Bueno Buen día a usted Listo Bueno Vale Entonces Igual Si yo sé Que es una actividad De mucho aprendizaje Porque como que aplicamos Lo que estamos aprendiendo Sí Entonces Sé que falta mucho Pero La virtualidad Pues a veces Nos descompensa un poquito El internet Del audio Tantas cosas Pero lo importante Es que logramos Desarrollar la tarea Bueno Entonces Cualquier cosita Me envían los Los grupos Al interno Y ya desde mañana Ya voy subiendo Las calificaciones Listo Bueno Profe Gracias Muchas gracias Feliz noche A todos Que estén muy bien Hasta luego Chao Hasta luego Feliz noche Feliz noche